Muy buenas a todos, aquí Bandolero y hoy os presento el fútbol 2023 Vamos a ver el España-Alemania Aquí le damos, vale A nos darán unos regalitos y tal, pero bueno, nos viene muy bien Por conexión, vamos a ver Vale, ahora buscamos nuestro evento Está tardando mucho, pero bueno, vamos a ver Ahí vamos Ok Bonus, perfecto Sesión especial, muy bien Venga Tenemos algo por aquí Ahí, un poquito de bonus, vale Estupendo Venga, y ahora la... A ver los eventos Sesión de debut Nos falta... Un partido, creo Jugar cinco partidos Sí, sí Vale Eso por ahí A ver si encuentro el aventito Pase de partido, eh El fútbol Bueno, Friday Bueno, Japón y Costa Rica acaba de terminar el partido, vale Japón cero, Costa Rica uno Así que bueno Vale Sí, ya tenemos un montón de cositas aquí, vale Croacia y tal Uruguay Internacional K Esta es la nuestra Venga, vamos a ver Un evento con condiciones Ok, yo creo que es la mía Participar No, esta no es la mía No, esta no es la mía Sin límite Esta, esta, la International Cup Experience Esta, esta Esta sí Así que vamos allá Continuamos Perfecto Venga, ahora sí la hemos encontrado Ok Vamos a estar la lucecita puesta de la De la silla Con rojo y amarillo No se ve mucho el amarillo Pero bueno Vale Atrás la banderita de España Ahí animando a España Para esta tarde Darle ahí mucha energía positiva Venga Estos son los desafíos y tal Participando Muy bien Equipo actualizado Venga Te enfrentarás a Alemania Eso, eso es lo que queremos Vale Le metimos 10 10 a 0 A Costa Rica Venga, vamos a ver Yo creo que vamos bien Vamos a ver la estrategia Puede ser La de Alemania Ah no La nuestra también ahí Vale, vale Pablo Sarabia, tío Bueno Pedri, Busquets Coque Yo creo que está bien Vamos a ver Qué tal Vale Una táctica Bueno Nos dejaremos tal como está Luego aquí no me acuerdo Pero bueno Nos dejamos tal como está Vale Opción aquí Alevín A poner Carlete Y le metimos una buena Al otro Para un poquito más Más difícil A juvenil A mí ya juvenil Ya es difícil Yo no soy un pro Pero bueno Ahí vamos Venga, vamos ahí Alemania España Ok Ahí estamos La foto de Guti Ok Y vamos a ver Venga Comienza esto España España Bueno, bueno Sané contra Sarabia Vale Pues venga Vamos con la rojita Españita buena ahí Esta tarde ahí Hay que ganar a Alemania Como sea Sí o sí Vale Estos son los alemanes Pues me podría haber puesto la cámara En el otro lado Entonces Vale Vamos a jugar aquí En este lado En la izquierda Vamos a ver Vamos a ver Si no pongo la cambie Un momentillo España No estamos ahí Un momentillo Un momentillo Vale Voy a cambiar de sitio La cámara No tardo nada Ok No tardo nada Un momentillo Ahí Yo creo que por ahí Ahí Ya estamos por aquí Vale Pues nada Vamos a por ellos chavales Vamos a por los alemanes Venga Animando ahí Ahí ¿Dónde están los míos? Morata tiene que atacar ahí Como sea ya Uy Uy ese Pero ¿Por qué se ha parado el mío tío? El Cachi Fuera Ahora Uf Uf Ahora que comenzamos bien Madre mía Ojo ¿Qué digo yo el Muller? Madre mía Ojo P Vamos a poner ahí un poquito ofensivo Venga Están los míos tíos Están por ahí por el centro No tengo ninguno por las bandas Bueno Tantos cubiertos Por aquí Entonces Toma Que bien he visto Si bien se ha ido Tengo que pasarla ya Vale Ay Ah Ha caído de boca El Morata Vamos Ah Tengo cubierto Ferran Torres Remata Oh Al palo Señores Al palo Morata Al palo Kimmich Ay 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 Kimmich Chulo Por aquí no entras Lo siento mucho La controla Morata Ah Morata estábamos solo tío No se negatear todavía De los que hacen querer fútbol Verez Calapena No 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 Morata Bien Vamos 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 Wow Qué lástima tío Qué lástima Morata Vamos 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 Morata Chavales Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival Le ha dado sus frutos al final Sí tío Pero no hemos tirado bien con Morata Qué lástima No estaba bien situado Me pegáis con la zurda Venga Morata No pasa nada La siguiente Vamos a ver Tienes cuidado con la alemana Buena Buena No Fuera No Buena Estaba en medio tío Están despidando bien los alemanes Cuidado el Mule Torpedo Mule Ahora verá Ahora el Torpedo Mule Tienes Carvajá tío No Está perdiendo la pelea Entra La recibe Ocha Me decachilo más Morata tío No ha sido el mejor de los pases Pero que para donde Noyer tío Me está costando un montón Meterle el primero tío Tío estoy nervioso Como sé si el partido La llevamos clara Le he picado ahí el palo corto Había tapado muy bien tío El Ter Stegen no ¿Eh? ¿O qué? El portero Madre mía No sé ni quién Está de portero Vamos Coque Coque selección Está bien Pero bueno Aquí eh Venga Tened cuidado Ahí Pero tío Ese que me lo para todo No ya Este es Por terazo Este es Este que no Bueno ya No me lo dice Con el careto A los azules España España va a sacar Su segundo córner A ventajar al contrario Que todavía No ha tirado de esquina Qué buena intercepción Buena buena eh España está ahí Acosando a Alemania Vamos a ver Chavales Otra vez tío Pero tío Que me lo pagan todo Tío Cuando no me Defiende a la desesperada Me cae de hambre Vamos 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 con la presión Alta Vamos Rúdica Sí Sí Tío Muy mal Ay Para todo tío El portero tío Madre mía Y suman un nuevo córner El tercero Mucha vea la área pequeña Si tenemos suerte No ha sacado del cuarto de círculo Toma Gol olímpico Chavales España y buena Ferran Torres Buenísimo Toma como ves ahí El banderín Del carnet Y ahora que el portero Madre mía Uff Creo que me ha adoptado Venga Vamos Vamos España 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 Adentro Encima la ha parado Otra vez con la rodilla Madre mía Vamos a sufrir Venga Esperemos que no Vamos España Vamos Morata Tú puedes Áselo Uy Sin duda Busca en clasificarse Como sea Y consigue arrebatársela Si me meto fuera No, 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 no Otra vez tío Estoy mucha gente Como nos pegamos Ahí al toque De primera Pero bueno Está interesante El partido Cuanto menos Venga Cuarto córner Del partido Cuarto córner Ya, eh Chavales Vamos por la banda Lo que La pelota Encuentra bien A su destinatario Uff Uff Madre mía, eh Va a gozar De su quinto córner Aventaja Al contrario Que todavía No ha tirado De esquina Uy, le da mucho Se han despejado allá Muy bien Pero aquí estoy yo No A penalti tío Mucho de eso Es que hay mucha gente tío No puedo No puedo No puedo Alemania Tiene ahí una defensa Que no vea A ver si me voy Para la banda O algo No me digas que no Para que me he hecho Que guada tío Que pase más bueno Pedri Es nolla Es nolla Es nolla Es nolla Sextos Oh Me ha dado a mí tío vamos a 0-1 no está mal vega si controlamos mal partido ¡Toma! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno Ferran Torres! Parecía Benzema Buena, buena, una ahí animando ahí ¡Vamos, España! ¡Se vaya calentita Alemania! ¡Ah, qué bueno, qué bien! ¿Ahora qué, tío? ¡Oh, qué rato del portero! ¡Chavales! ¡Oh, qué graso error de Neuer! Y si se le tira para su lado A ver, le tenía que haber tirado para el otro Pero bueno, en el caso acabamos con el gol Venga, chavales, muy bien ¡Vamos, Morata! ¡Vamos, Morata! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ay! Quiero una pijama ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Se me ha puesto otra vez delante! ¡No llego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No llegamos, eh Cuidado, cuidado ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me la quita! Bueno, bueno ¡Cero dos! Está muy bien, eh Doblete de Ferrar Muy bien ¡Venga! ¿Qué os parece, chavales? La primera parte Está mal, ¿no? ¡España! ¡Unce tiro a puerta, tío! ¡Madre mía! Bueno, bueno Venga, seguimos Los cambios No son automáticos Pues bueno Si cambia alguno Lo de Enrique Tengo que lo cambien Venga, seguimos Ahí Con la misma presión, eh Chavales Voy presionando a los alemanes Venga, que sepa lo que es Españita Míralo en ella Me ha parado tela, pero Venga, Morata Que tú puedes Madrid hace el pase de la muerte ¡Ay! No me ha salido Bueno, en Madrid Lo hago muy bien a Benzema Ahora ¡Vamos! ¡No! ¡Mía, mía! ¡Ah! Al de este es que es difícil ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Morata! ¡Vamos, ha pasado! ¡Amarilla! ¡Ah, Busqued! Se me ha ido Se me ha ido la pinza Sí, ha estado ahí Muy Sí, sí Pero hay Empatadón Hombre Mardini Se ha ido por la pelota Busqued ha ido por la pelota ¡Hombre! Vamos a ver los míos Que no me fío Vamos a ponerlo aquí Un poquillo Cuidado Buena defensa ahora De espaldas a porterías Totalmente inofensivo Vale Eh, haz que me la quita ¡Vamos, vamos! ¡España! 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 ¡Ah, conezca! Cuidado, cuidado Cuidado que va a salir Rápido Cuidado que aquí es muy peligroso Eh, eh, no, 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 tío Eh, macho El despeje muy Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que viene ¡Eh! Sí, tío Así la sacamos bien Venga, venga Controlando Este veo que estás solo Pero Tenemos aquí mucha gente, tío Muchos alemanes Tenemos que romper Y el ferahuego ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cómo me he ido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es láctima, tío! ¡Que no se vaya, que no se vaya! ¡Que no se vaya el mule! ¡Venga, debe replegarse! ¡Me cachi! ¡Vara, vara, 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 vara! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Vamos, 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 controlando España Tranquilo Tranquilo Algo que los espectadores Desde luego agradecemos Vamos, Fernan Yo como correr El inglés El alemán este ¡Buah! Recupera la pelota, tío ¡Ay! ¡Estoy muy solo! ¡Estoy muy solo, tío! ¡Lo he visto! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Has pasado, tío! ¡Buah, bueno! ¡Venga, hombre, amorata, tío! ¡Ostras, tú! ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un cambio? Estoy nervioso, eh Por el resultado Eso que vamos ganando 0-2 A ver, un momentillo Estrategia Supongo que lo quitará Pero bueno Vamos a quitarlo nosotros Tenemos ahí dos Tenemos ahí dos Con amarilla, tío Vale ¿Dónde está lo mío? Eh... Delantero por delantero A ver Al Asensio no tenemos delantero Es que claro España no tiene Más delantero Bueno, me pongo Al Asensio Con Al Ansu Fati Pueden poner Al Ansu Fati ahí Vale Estrame izquierda Pero bueno No sé, tío Qué raro No tenemos Vamos a sacar Al Ansu Vale Por el Morata Y luego busqué Estrame derecha Estrame izquierda Bueno Busqué esto Que no sale El otro día Hizo un partidazo A ver Pero bueno Pone a Gabi también No sé Aquí en Marcos Llorente Parece que ha mejor Y todo Medio centro Venga Marcos Llorente Yo que sé Vale Vamos a ver qué tal Venga Ok Seguimos ahí El partido Vale Unos cambios Venga A ver El Ansu ahí Se hace Hemos cogido Hay un par de tarjetas amarillas Ahí Muy Muy tontas Y bueno Ojo Ojo Vamos a ver Venga Aquí hay donde hay que controlar El partido Vale Rompemos ahí un poquito El fuera de juego No era ahí No era ahí No era ahí Sí, sí Ahí Tú lo has dicho Tú lo has dicho Qué buena, tío Y de primeras, tío Madre mía Ansu ha sido el que ha tirado, ¿no? Ha faltado un poquito, tío Estaba solo, tío No ha sido ahí Ay, es que la he pegado Para este lado, tío Mal Me ha dado para el otro lado De Del palo Venga, vamos a ver Si mantelamos aquí un poquito Madre mía Siete Vale Nada, tío Ni por esa Ostras, tío Lo único que hemos estado ahí Chavales Cerran ahí Un Triplete Ay Y es que no hayas que un porterazo Es que Alemania tiene un porterazo Para mover hoy, ¿vale? No sé si fuera este o el Teresteken Pero bueno Cualquiera de los dos es bastante válido Estamos con el chico Me estáis viendo bien aquí Tenemos peligro Pero no No provoca ahí mucho peligro No sé no Corre, 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 corre Qué va, tío Muy mal Muy mal No se puede ir Vamos, vamos, vamos Vamos a la porta Pua, si le pego bien ahí Pero bueno Está bien, está bien Venga, no pasa nada A la próxima Lo mete el Ansu Seguro Ahí va Ahí va Se va Ansu Se va para la banda Se va para la banda Penalti Tengo que recuperar Vámonos No me va de a Uy, tío Está guapo Está divertido, ¿eh? Venga El Sané ya para afuera Sané lo tengo ya No ha hecho nada, ¿eh? Sané está desaparecido Exactamente Sané lo hemos borrado Del campo de juego Venga, acabamos bien, chavales En 0-2 por ahora Consejo Causa de fallo en el golpeo, ¿lo ves? La probabilidad que el jugador Falle en el golpeo Es mayor cuando regatea En velocidad O cuando intenta golpear el balón Sin haberlo controlado antes También cuando intenta golpear el balón Una dirección distinta A la que encara Ok Además, por eso estamos fallando un poquito Me gustaría meter otro gol, ¿vale? ¡Amanso! Uff Se lo llego a meter ahí, tío Se lo llego a quitar Ferran Torres Ansu Fati A ver qué se saca de la manga ¡Pues le pega! ¡Gol! ¡Aba ahí, Ansu! En 0-3 ¡Chavales! Esto pinta bien ¡Qué alegría, España! ¡España! ¡España! Ahora sí Lo he dicho yo Que digo A la tercera la mete Ya, el Ansu Fati ¿Cómo la ha enganchado? ¿Cómo la ha enganchado? ¿Cómo veis? A repetición Toma ¡Qué toque! ¡Qué toque, señores! ¡Qué toque! Mira cómo le pide Control Con la izquierda Se ve la deja Para la derecha Y para adentro ¡Ya vale! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y que pase ahí Que pase Buenísimo Medio gol Muy contento, ¿eh? Goberan su 0-3 Se va a Alemania calentita Venga, ahora sí Un buen Vaticinio Para hoy, ¿vale? ¿Vale? Venga, esta es mía Vámonos Vámonos Te he visto ¡Ay! Se me ha ido ¡Ay, qué pena! El coque ¡Vámonos! Está fresco ¡Vámonos, Anshu! No se va Hay mucha gente aquí, tío Hay mucha Alemania Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué descuento, chavales! España 0 Digo, Alemania 0 España 4 Ahí Es que estoy bien Que es España-Alemania ¡Qué golazo! Ahora sí Que bien hemos definido ahí, ¿eh? A la primera A la media vuelta ¡Pam, pa! Adentro ¡Qué golazo! ¡Y qué pase de Pedri, señores! ¡Qué pase con la zurda de Pedri! ¿Por qué se habla de eso? Toma, tío ¡Qué golazo! Mira, mira Cómo triunfa Lansu Ojalá, Ojalá Triunfeo ahí Me daría mucha alegría Aunque sea del Barça Me da igual El caso es que gana España Totalmente bajo control Venga Parece que nos han dejado Y de esta manera concluye el partido de hoy ¿Qué os parece, bandolero? Están felices Pero también aliviados Alicado el pase A la fase final Lo siento, chavales, otra vez era Para casa Si ganamos Alemania Si ganamos Alemania Se van para casa, ¿no? Bueno, Costa Rica la ha ganado Japón Así que veremos a ver Muy bien La verdad que España ha controlado el partido Hemos jugado bien Y hemos tirado puertas Que es lo más importante 16 tirado puertas Y Alemania ninguno Es que no ha tirado Alemania Hasta Vamos, la hemos dejado Fuera del partido ¿Vale? ¿En verdad, Julio? No, gracias a ti por invitarme Claro, claro Está invitado Maldini Siempre que quiera Bueno, pues muy bien Chavales, no sé qué os parece ¿Cómo se habla? Vamos a ver Esta tarde-noche Ferran Torres Siempre se sale ahí MVP Así que genial ¿Vale? Los pases de partido Ahí nos dan regalitos Y tal Así que muy bien Muy contento Evento completado Podemos jugar el desafío Tantas veces Que queramos Mientras el evento Sigue en curso ¿Vale? 120 GP Que nos viene muy bien Para fichar jugadores Y tal Y muy contento Ya nos quedaría Japón ¿Vale? Así que Bueno Hasta aquí el partido de hoy Espero que os haya gustado Venga Feliz domingo para todos España España Chao, chao Nos vemos en la próxima Más y mejor